Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que anden. Hoy voy a hablarles de un sueño en especial, pero antes de eso voy a ponerlos un poco en contexto. Mi mamá es la persona que yo más admiro en el mundo, por encima de cualquier persona, de cualquier empresario, de cualquier músico, de lo que sea, ¿cierto? Es una mujer extraordinaria. Mi mamá fue docente durante casi, no sé cuántos años, pero bueno, durante casi toda su vida fue docente universitaria, ¿cierto? Ella se separó de mi papá hace más o menos 20 años. Sí, 20 años. Y mientras hacía todo su proceso de duelo, de la separación con él y la cosa, ¿cierto? Escribió muchísimo. Y cuando se separó de mi papá le regaló un libro con su proceso de catarsis que hizo escribiendo sobre todo su duelo, básicamente. Eso pasó hace 20 años. Yo después de un tiempo encontré el libro, lo leí, me pareció demasiado increíble. De hecho, mi papi todavía lo tiene, lo tiene en un estado inmaculado. Y después de mucho tiempo le dije a mi mamá, oye, ¿por qué no volviste a retomar el tema de la escritura? Escribes muy bien, porque mi mamá escribe muy bien. Y después de mucho pensarlo y pensarlo y repensarlo y también intentar convencerla de que lo hiciera, pues lo hizo. Y yo le dije, oye, ¿por qué no publicas ese libro que hiciste la catarsis y el duelo de la separación con mi papá? Que es algo bien precioso. Y decidió hacerlo. Después de muchísimos años, decidió ponerse para su sueño. Y ese es mi primer llamado. Es decir que, mi mamá tiene cincuenta y tantos, es una mujer joven, pero igual la gente más adulta cree a veces que los sueños son para los jóvenes. Y que si tú no tienes 20 años, entonces ya te pasó el tiempo de los sueños. Y eso no es cierto. Si alguien me está escuchando que tenga 40, 50, 60, 70 años, los años que tenga, quiero decirle a usted que me está viendo y me está escuchando, de que los sueños se pueden cumplir en cualquier momento. Lo único que necesitas para cumplir tus sueños es querer cumplirlos. Y así le pasó a mi mamá. Y este libro se llama Mi manera de dejarte ir y quedarme conmigo, que es el libro que está acá. En mi estudio, perdón, es este librito, ¿cierto? Que yo tengo enmarcado ahí. Ese libro ya salió. Mi mamá lo publicó hace un par de semanas. Y este video lo hice con esas dos premisas. Uno, decirle a la gente que se puede soñar y que decide soñar en el momento que quieras. Y dos, quiero contarles que el libro ya está disponible. Es un libro, no es porque sea mi mamá, yo intento ser muy objetivo, pero es que es un libro demasiado lindo. Entonces, quiero invitarlos a que le apoyen su sueño a mi madre también. Que lo lean, que se den la posibilidad de leerlo, porque es una cosa bien bonita. Les va a aportar mucho. Para eso hice este video, para que le ayuden a cumplir el sueño de mi mamá. Está a la venta, perdón, en mi página, que es www.unampabasico.com. O les voy a dejar aquí abajito un número al cual pueden comunicarse. Y bueno, de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta el mediodía. Pueden comunicarse y les van a dar información acerca del libro. Está disponible para cualquier parte del mundo. Hacen envíos a todos los lugares. Y bueno, los quiero mucho. Muchas gracias por apoyarme siempre en todo. Y en este caso, por apoyar el sueño de mi madre. Que tengan un día increíble y los quiero mucho. Buenas vibras.